Algo señoras y señores, hoy en El Mañanero, ¡La Putar! ¿Cómo te vas? Aquí feliz, feliz, llenándome la barriga. Comiendo. Como me encanta a mí. ¿Te gusta? Claro, casas lujosas, dinero, ¿tú sabes? Todo, te pega con el Kevin. Lo que se está perdiendo Kevin. ¿Con quién viniste? ¿Viniste sola? ¿Sola? ¿No viniste con Ardiente? ¿No? ¿Con Ardiente 4? ¿Con Ardiente 4 no viniste? No, iba a traer a Rogelio. Pero. Se me olvidó. ¿Y Mario? Porque no sé, como tú tienes trabajadores aquí. Dijiste, bueno, pesco allá algo. A lo mejor hay algo ahí rico y no quiero yo. Cerrarte el camino. Claro. Eso que me recomendaste, se me ha metido en el diente. Así que me lo voy a hacer. Es un atentado contra mí. ¿Verdad? Ay. ¿Qué te sacaste el diente? ¿Qué pasó? No, se me cayó un diente. Ah, igual que a mí. ¿Aquí? Ah, mira. O por Camila Girivitei, la clínica de Camila Girivitei también. Sí, sí. Helen, ¿este pan lo hiciste tú? Sí, para ti. Estaba en candela, cariño. Es un pan viejo. No he querido decirlo, tú sabes, para no. Pero eso está matado. Tuvimos nuestro incidente en la morning, con la panadería. Con el panadero. Putarca, ¿de qué parte de Cuba eres? De Centro Habana. Ay, de Centro Habana. Nací en maternidad de línea. Ok. Maternidad de línea. Y nada, con 14 años me fui para España. Y ya de España, bueno, pues brinqué para acá en el 2010. Ok. Y aquí me he mantenido, hasta ahora. 14 años viviste en Cuba. Ajá. Ok. Y qué tal todo, qué tal tus recuerdos de esos 14 años? Bueno, te puedo decir que yo fui muy feliz en Cuba, ¿no? Digamos que mi abuela, cuando mi padre se lanza al mar en la balsa, se va, cuando yo tenía 3 años. Me quedo con mi mamá y con mi abuela, pero luego mi mamá se va y me quedo sola con ella. Y digamos que tengo muy buen recuerdo de mis dos abuelas, tú sabes, hicieron lo mejor que pudieron. Pero en algún punto como que, como que sufrí. Porque tú sabes, cuando un hijo se cría sin los padres, las reuniones de padres, va la abuela. Los cumpleaños. Los cumpleaños, no sé qué. Pero tengo muy buen recuerdo de Cuba, a pesar de, bueno, pasar hambre, la cola el pan, pero... Sí, pero las abuelas siempre le dan como una magia a todo, ¿verdad? Bueno, yo creo que yo soy como soy gracias a mis abuelas. Yo creo que las abuelas, las abuelas son seres, son ángeles. Sí, porque las abuelas como que te malcrian, disciplina, pero te malcrian. No es lo mismo que con los padres, que es como más... Bueno, las moscas como que me están tomando. Pero las moscas empezaron ahora. Sí, porque ella se teletransporta. Durante la pausa no había moscas. No había, pero bueno, como ya estamos en directo, ¿no? Porque son moscas histriónicas. Entonces ellas pues llegan. Son extras de acá. Así mismo. ¿Cómo llega la putarca? ¿Por qué la putarca? Bueno, yo me abrí mi primera cuenta de TikTok hace como menos de un año. Y no funcionó. Me rendí, la cerré y la volví a abrir. Tampoco, cero vista. Y el 18 de febrero, el día del cumpleaños de mi abuela, que ya está en el cielo, digo, voy a subir un video hoy. Y deja, madre, que esto llegue. Y efectivamente... ¿Y cuál fue el video? Bueno, pues fue un video en el que yo estaba diciendo que las cosas en mi casa, que nadie las bota, que el plástico, que el esto, que el aquello. Y Marita y Jaco, que le estoy eternamente agradecida, me compartió ese video. Otro muchacho más, ojito, muy buen amigo mío, me compartió el video. Bueno, mucha gente como que se... Y ya el video se hizo viral. Y desde ese entonces pues ya la putarca. En TikTok, pues. En TikTok. ¿Y siempre fuiste la putarca? ¿Hasta en las cuentas anteriores que no funcionara? En las cuentas anteriores siempre era la chacón. Ok. La chacón, la chacón, la chacón. Pero siempre tenía como que putarca, como que putarca adentro. Entonces pues ya dije, no, no, yo chacón putarca. Y ya después, más adelante, por temas legales que estoy vendiendo, pues las camisetas que ya te llegarán a ti también, la putarca. Ah, toma servilleta porque hay calor. Claro. Y has venido con un chubasquero también. No, pero no, no, porque no sabía. Veo a la gente que llega aquí como muy... Haciéndose los finos. Sombrero, chaqueta, y digo, bueno, yo no voy a ir enseñando cuerpa. Claro. ¿Por qué el acento mexicano? ¡Verónica López! Pan viejo tostado. Muy bien, gracias, Verónica. Calentico. Qué placer. Putarca, un de primero. Bueno, el abaniquito que tenías por ahí ahorita. Yo tengo aquí, ¿por qué? Prézcamelo. Chica, pero te vas a botar lo suyo. Cada uno trae lo suyo. Cada uno trae lo suyo. Entre tú y mi jefe, coño, va a estar conmigo. A ver, dile ahí, que dónde está el dedo. ¿Y el tuyo? El mío está de adentro. ¿Ah, tú ves? Bueno, es que hay un reguero. Por eso te llevo ando así, mimi. Ahí. Mira, hay un reguero. Esto sí es vida. Hay un reguero tan grande, allá adentro, con la cocina, que no, que no, ya hoy se termina, ya. Aleluya. Aleluya y a la gente de Miranda Costum Gavanet. Que te quedó muy linda. Han hecho un trabajo fantástico. Qué gente divina. Ay, qué gente divina. Son santiaguero. Es una familia. Entonces trabajan en familia y los empleados son familia. Y todo el mundo en familia. Entonces todo es como... Como de momento tengo una familia grande en casa. Maravilloso. Eso es bueno. Pero bueno, el polvo, el estrés. Tú sabes cómo es eso. Sí. Butarca, ¿tienes hijos? Tengo dos. Ok. Tengo dos. Mi hijo Ian, que tiene siete años, y el más pequeño que tiene dos. ¿Cuánto mides? Siete. Él es muy alta. Casi siete. Casi siete. No hiciste baloncesto, no modelaje. Nada. Y en la escuela en Cuba, siempre decían, bueno, a ver. Tú eras la última de las pilas. La última de las pilas. De siempre, toda la vida. ¿Quiénes son los que se van a apuntar para el baloncesto? Y todo el mundo así. Y yo acá. Chacón, siempre digo. Chacón, dale, Chacón. No, porque además tienes hasta apellido de campeona. Sí. Chacón, la colón. Chacón, la cogió. Chacón, mira, Luis no le presta eso a nadie. Solo a ti. Para que veas que él es fanático tuyo. Es que Luis sabe. Luis sabe lo que le conviene. Yo creo que es que quiere subir en TikTok. Sí, me quiere conquistar. ¿Sí? Claro. ¿Usted quiere pasar por arriba? ¿De verdad? Una pregunta. ¿Por qué el tono mexicano en tus videos, por hacer un acento neutro? Pues no lo sé. Porque mucha gente me ha dicho, no, que el acento de Colombia, el acento de México. Es muy gracioso. Y es que hablo así, no sé. ¿Cómo me dice estupendo todo? Estupendo. Estupendo. Estupendo todo. Magnífico. Pero es que tienes un... Bueno, te voy a decir que... Delivery, el delivery es muy mexicano. Es muy como si estuvieras... Yo no sé cómo tú lo piensas para hacerlo, pero a la hora de uno percibirlo, uno ve como si tú estuvieras dándole cuero a las telenovelas. Yo creo que ahí, yo te lo digo, yo creo que ahí radica el gancho con la gente. Porque la gente dice, ah, este es una jodedora. Mira cómo... Y entonces tú estás hablando un tema serio, porque incluso hasta el video que vi tuyo de Cuba, de que la gente tenía que hablar y de manifestarse. Tú lo haces desde esa comicidad y... Pues no lo sé, no lo sé. Pero acuérdate que para trabajar en telenovela tienes que tener un acento neutro. Claro. Entonces, pues digamos yo... ¿Te estás preparando para eso? No, pero yo siempre he hablado así, no... Tienes una dicción perfecta, además. A mí me sale el cubano como le sale... Pero no te sale tanto. Hablas muy correcto. No, solo cuando me molesto. Pero no me haces muy bien. Ah, sí. Sí, cuando ya me molesto ya sí, ya sale el cubano de calle. ¿Verdad? Claro. Chanclete. Quítate tú que llegué. Porque además con tu tamaño y todo, me imagino que si te molestas, el Kevin se asusta. No, Kevin se esconde. Kevin no me molesta, Kevin me conoce. Cuando está Patricia Honduri, Kevin se tiende. ¿Verdad? Claro, claro. No, pero Kevin y yo yo creo que no... Porque él es muy noble. ¿Y qué tiempo llevan juntos? Cinco años. Ah, ok. Muy noble, pero parecen cien. Y con mi suegra y yo. ¿Verdad? ¿Te jode mucho la suegra? Sí. No, es buena. Ella yo le tengo mucho... ¿Ella fue la que mandó los flans? No. ¿Quién mandó los flans? Me buscas un break. ¿Quién te mandó? A mí misma. La José de mi papá me madra. Besito, gracias. Ha traído un flan de coco y un flan solo para mí. Sí, pero puse los cuchillos para picarlos aquí en vivo. Ay, Dios. Pero, te la estás tirando en vivo. Ya te dijeron que no. Muñeca. Hay que degustar. Muñeca, hay que sobrevivir. Pero no tenemos que... Primero debemos probar porque... Pero caballero, pero señor, si me han traído un pan viejo para desayunar de la gasolinera a la esquina... Que te traigan ahora dos flanes que tú compartas con esa... Y yo, de la cosa nueva, de la cosa fresca y que yo tenga que compartir los frescos. Es que barbaridad. Eso es duro. Es duro todo, de verdad. Es que rico está el jugo. Sí, el jugo. Natural. Es del naranjal. Natural. Del naranjal a tus labios. Mira, pararon el molinito. Quítale el vasito ahí pa' qué. Ah, chica. Qué cosa, porque eso es pa' que la puta arca... Y por qué... Chacón, ¿y por qué? Yo lo que tenía que haber venido aquí en bikini. Mi amor. Si haces eso, matas. Porque nadie ha venido en bikini. Yo lo pensé, pero después dije, compórtate. En calentico. Porque tú sabes... En calentico. ¿Por qué tanta... ¿Por qué? ¿De dónde salió la bridera de paquete? ¿Por qué eso empezó? Pues mira, de pronto... Siempre sales con un paquete, abriendo un paquete. De pronto, uno de mis seguidores me dijo, oye, quiero mandarte algo. Y yo me abrí un P.O. Box. Paquetation, todo el tiempo. Paquetation, todo el tiempo. Y yo me siento muy agradecida, lo tengo que decir, porque eso no se ve tanto. Y a mí la gente me ha cogido un cariño. Hay veces que me hacen hasta llorar. Me han hecho un reloj con mi cara. Cojines, vaso, pijama, toalla. ¿Qué no me han regalado? La gente es linda. Cuando la gente te quiere... Cuando la gente se conecta contigo, es bella. Y tiene... Incluso hasta la gente que no te quiere, se va dentro de esa movida de la gente que te quiere, de la gente que te ve, que la gente que te sigue. Claro. No, en TikTok, bueno, TikTok es una plataforma muy grande que te impulsa, ¿no? Como, digamos, yo siempre lo digo, es como andar en patines. Te impulsa a llegar a donde tú quieres llegar. Que también hay otra gente que te intenta frenar, pero bueno, uno siempre. ¿Tienes enemigos? No diría que tengo enemigos, diría que tengo, pues, malos entendidos. Malos entendidos que no se pudieron aclarar porque no se dio el chance. ¿Con quién, por ejemplo? No voy a mencionarla. No, es una chica. Sí, es una chica, no la voy a mencionar. ¿Pero es tiktoker también? Sí, crea contenido también, claro que sí. Pero digamos que no, tú sabes, no pasó ese problema de momento. ¿Cuál fue el problema? Aunque no menciones el nombre, cuenta el problema. Ok, yo viajé a Miami. Ajá. Bueno, vine para acá porque viajé. ¿Tú de dónde vives? En Cebrín. A tres horas y cuarenta y cinco. ¿Tú has venido? Tres horas y cuarenta y cinco minutos manejando. Solo para ver. Ay, mi amor, pero qué lindo, con esos planes. Con esos planes. No, los planes los recogí aquí. Ah, ok. No, porque ya estaba pensando, dije, coño, deben estar malos. Tres horas y cuarenta y cinco minutos. Que se los coma Verónica. O sea, que los pruebe ella primero. No, los traje ya como media hora antes de venir para acá. Ok. Entonces nada, vine a Miami, quedé con dos personas para verme tal y cual. Imagínate, llegué aquí a la una, ya quedé, y viré para mi casa sobre las nueve. Llegué allá a las doce de la noche. Y al otro día me despierto con que la persona me había dejado de seguir. Y pues que había subido un video, que este, que aquello, una. Y ya desde entonces pues hemos... Te han cruzado. Sí, yo sigo explicando y sigo explicando. La persona no tenía mi número, no teníamos confianza, no éramos amigas. Es como que ahora yo quede contigo y yo no venga. Ponte bravo, porque quedé contigo. Pero si yo no quedo contigo, no nos conocemos, no tienes mi número. No hay esa confianza. Es como, te lo voy a poner. Si tú crees que tenemos la confianza de que yo vaya a tu lugar, pues yo pienso que tú tienes la confianza de decirme por un mensaje, Chacón. ¿Por qué no viniste? Claro. Ah, pero entonces no hay confianza para eso, pero hay confianza para que yo vaya. Entonces pues... Y lo que la gente no entiende, Chacón, deja eso. No se puede. No se puede dejar. Uno tiene que, digamos, que aclarar las cosas. Y se siguen sin aclarar y lo digo en todos los videos. No tengo ningún problema. El problema lo tienen conmigo. Pero ¿quién es la persona, Chacón? No, no voy a mencionar nada. Pero ¿es cubano, cubana? Sí, claro que es cubana. Y Maray Ulloa. No. No. Yo sé quién. ¿Quién es? No, quiero a Dios. ¿Quién es? ¿Por qué razón? ¿Quién es? ¡No! Ay, pero nadie la conoce a ella. Yo no la conozco, yo no sé quién es. No, tú no sabes nada. ¿Ustedes la conocen? ¿Ustedes la conocen? No la conozco, pero... Pero no es alguien que tiene como mucho auge, ¿no? No, no. Bueno, pero... Para una persona que está empezando como yo, pues, este tipo de cosas... Y ustedes quedaron en verse. Ustedes quedaron... Tú quedaste en venir a Miami, viniste... Ok. ¿Cuál fue el problema? No entiendo, perdona. Cuando yo tenía como 20 o 30 mil seguidores, yo la seguí a ella. Y ella un día cogió y me siguió para atrás. Ok. Y yo le mandé un mensaje, gracias por el apoyo. Ajá. Ahí quedó todo. Ahí, qué lindo. Ya. Hasta ahí todo lindo. Pasado un tiempo yo vine a Miami. Y cuando me regreso a mi casa, el día siguiente amanezco con todo este pleito. Ah, tú viniste a Miami y ella se molestó porque no la contactaste, porque no la viste, porque no la buscaste, porque como tú... Ella te sigue y tú te la sigues, entonces tenían que haberse visto obligatoriamente. Claro, claro. Sin haber quedado. Esto no es Cuba, que las puertas... Pero la gente está loca. La gente es loca. Que las puertas están abiertas, como en Cuba, que uno oye. No, que hay que llamar, porque la gente tiene que planificarse. Porque yo si voy a verte a ti, la gente, por ejemplo, que quiera verme a mí, sabe que yo en las próximas dos horas estoy ocupada. Claro. Entonces hay que planificarse. Y ya gracias a eso, pues hay una polémica armada que... Pero toda una polémica por eso. ¿Que te ha afectado? No, no me ha afectado. Lo único que sí me ha afectado es que hay personas que no entienden realmente en ti de lo que ha pasado. No, pero pasa de eso. Bueno, hija, pero... Tú le llamas la impróspera. ¿Eh? Porque aquí la gente dice la impróspera. Ja, 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 ja. No, eso es la gente. Ah, pero ya yo sé quién es ella. Y ahí me la da el spa. Ay, niña, pero por favor. Ay, hija, pero... Ay, hija, pero estamos hablando de yaísma, de esa yaísma. Ja, 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 ja. Ay, mi niña. Vale, que la sabe toda. Ay, mi niña, pero no pierdas tu tiempo en eso, mami. No, mi vida, no. Es que tú has tenido que agrarante. Tú no habías caído. No, te juro que no. Pero que esa criatura... Ay, hija, pero esa criatura se quiere colgar de todos, de todos. No, amor, no. No, amor. No. Ay, se habrá colgado de mí. Ella se hizo la cómica conmigo. Yo tengo mil y pico, todavía no se la ha explicado. No, no, ella se hizo la cómica conmigo haciendo un video pidiendo desde la piscina de su casa que me dieran un tiro. Y pregúntale a ella, dile que te cuente, que le cuente a todos cómo terminó eso. Para que tú veas. No te creo. Sí. ¿Cómo fue, Ale? Sí. 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 Tuvo que arrepentirse, tuvo que pagar, tuvo que todo. Sí. Sí. Oh, my God. Sí. No, pero eso ya es otro nivel. Hay niveles. ¿Niveles? Sí, lo publicó. Hay niveles. Ella lo publicó, ella lo hizo en vivo defendiendo a Osmán y García porque ella es una tracatana de cuánto artista, de cuánto chupacaca, de cuánto... Ella es eso. Ella es un ser que en vez de dedicarse a su negocio, porque ella tiene un spa y es una tipa que puede subir por su trabajo. O sea, próspera. No, 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 no. Próspera no. Nunca ha sido próspera. Ha salido mamando en video. O sea, es de todo. Es como Clarita la desventadita. Es del mismo club de Clarita, de la churre. Pero se hizo la... se equivocó. Si tocó la puerta se equivocó. No, se equivocó completo. Se equivocó completo. Full. No hay piedad. Yo no tengo piedad. No, que yo tengo una niña que llora en un cuarto oscuro. Bueno, mi hijo, ocúpate de ella. Ponle un bombillo en el cuarto. Yo no tengo culpa de eso. No, yo no tengo piedad. A mí no me importa porque en definitiva al final de la jornada la niña se la devolvió al padre. No, no, en un cuarto oscuro. Según dicen. Ay, Dios mío. Porque ella no se podía seguir ocupando de la niña que además tiene unas condiciones especiales. Bueno, yo como tal, como madre, yo no tengo nada que decir porque para mí, ¿no? En la guerra todo se va. No, pero además tu problema es de un... Claro, yo no tengo nada que ver. Malentendido. El tema de ella es uno de eso. Yo el problema que tengo es que ella realmente... Porque hay gente que me dice oye, Chacón, pero ¿por qué no se llama o por qué no se escribe? Pero si escribe... Pero no tienes nada que escribirte con esa persona. Ella necesita, mira, ella necesita de ti para tener algo que hacer. Para entender. Porque ella no tiene nada, ella no tiene vida. Su vida es estar en la mesa con un artista. Esa es su vida. Estar en el concierto con el artista. Hacerla que es amiga del artista. No es nadie. Es un cero a la izquierda, no pierdas tu tiempo con eso. Pensé que era con otra tiktoker. Pensé que era con otra gente que tenía seguido. No, ya no. Pero no, con Tarca, no. No, no. Ay, putarca, ni hables de eso. No, por eso te dije que no quiero hablar. Ay, qué improsperidad. Pero te sentimos a ti muy, muy, muy... Sí, sí, afectada. Bueno, mira... Por un héroe humano, qué bueno, nada. Te voy a explicar también. No es que me afecte porque no terminé de explicarme. Es que hay seguidores míos que me apoyan y me quieren y necesitan saber todo el tiempo por qué sigo contestando los videos o por qué es el problema. No le contesten más a los videos. Ignórala. Pero juro eso. Y no importa que diga lo que quiera si ella es una estúpida. Hasta que se canse. Ella que diga lo que quiera pero si ella... Pero ¿quién la ve, hija? ¿A quién le importa lo que diga esa señora? Nadie le importa, de verdad te digo yo, a nadie le importa lo que esa criatura diga. A no ser que sea una cosa que te pueda afectar directamente a ti. No le contestes. No vale la pena. Le estás dando una luz. Eso es un espíritu oscuro. Eso es un espíritu que ni con nueve días de misa pudo elevarse. ¿Olvídate de eso? No, no, mi amor. No, no. Yo pensé que era otra gente. Es más, vamos a hablar de otra cosa. Vale, también temas. Entonces, ¿en qué parte de España viviste? Oye, España es para ti. Bueno. Pero di que Verónica que lo tostó y que está bueno que ya se superó. Verónica que ya dije que fue Helen. Se pone peor en cuanto le da la brisa, le da la humedad. Yo creo que cuando le da la humedad el pan, la levadura hace así. Trácata. El pan está más frizado que el pelo de la puta. Mira, nos engañó la bestia fresca esa. Propina y todo que se la ha dejado. Y te voy a decir que me siento ofendida porque ¿dónde están las croquetas de Miami? Es verdad. Es que bueno, tenemos las croquetas pero no tenemos cocina para traer. Pero te podemos dar un paquetito. ¿Me vas a dar? No, te va a dar el dueño. El dueño de la croqueta. Bueno, no sabemos. Hay de chorizo, hay de todo. Pero no. Se le está calado. Pero qué linda eres tú dando lo que no. ¿Por qué no lo das las tuyas? No, no. Es vero. Porque ya te las llevaste. No, no. Ya las tuyas te las llevaste y por eso estás regalando. Las compré. Luis, tú las compraste. Le he comprado dos sándalas. Como Luis está haciendo dieta, se las vamos a dar a esta. Claro, las de Luis. Las de Luis. Buen samaritano Luis. Luis se la puede dar. No, nosotros se la cogemos porque nosotros lo cuidamos. Él está haciendo una dieta que no come nada. croquetas no puede comer ni muertos. Putarca, tengo unos clientes, unos sponsors que te aman. Así que yo creo que debes coordinar con la gente de Opportunity Insurance para que te patrocinen. Eliani, mi querida Eliani que me dijo si no le dices a la Putarca que yo soy su fan, me voy a bajar contigo. Así es como me gusta estar aquí. Así en este ambiente. Pudiente. Todo estupendo aquí me encanta. Próspero. Próspero. Esto es un ambiente porque hay niveles. Hay niveles. Putarca, nunca te han dado un paquetetación en persona. A veces me ibas a decir nunca te han dado un galletazo. Bueno, también podemos. También podemos. No, no. Con ese tamañón. No te crean que más a ti caen rápido. ¿Verdad? Pero no, no, no. No me lo han dado. No me lo han dado No, porque yo corro a tiempo. No, pero a mí sí me lo dieron. A ti sí. Y o mil. Otro impróspero que mira cómo está. Lo único que le falta es estar en el espado de Yaima. Sí, pero ha pagado sus consecuencias. Ha pagado consecuencias. Todos los que se meten pagan consecuencias. Claro. No, la violencia nunca está justificada. Nunca o no. Te lo digo yo que te he tenido en Puesnil. Pero la venganza es dulce. ¿Has sido bronquera tú? Sí. ¿Has dado tus galletas? Sí, muchas veces. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasado ya. En el pasado. Cuando no eras conocida. Desde que tú aprendes el fino arte de la palabra ya tú no agredes. Claro, es así. Oye, porque qué duro es. Te meten un piñazo, no te hace. Te quita, te duele unos días, pero cuando te hieren adentro... Claro. Mortal. Cuando te lastiman. Mortal. Olvida. Este es el golfo que no se olvida. El que no se olvida. Sí, mismo. Y ahora ese es el que vas. Por el que andas. Por el que andas. Es así. Con la palabra. Ay, Verónica. Se ha trajado ayer, Verónica, que ha dado a la gente y todo. Pero claro, Verónica, ha tenido juventud. Claro, ha tenido su bronca en el pasado, Verón. Tú también te has trajado ayer. Yo nunca he sido bronquero, tú sabes, de físico. Gritería, formo, claro, por todo, pregúntale a esta gente. Pero... Tú eres como el chitsu mío. Que ladri, ladri, sí, sí, sí. Que se queja. Claro, a veces cuando muerdo arranco el pedazo. Pero no con la mano. Pero no soy de bronca. Creo que en mi infancia, en mi juventud y todo, me pagué una o dos veces porque me acorralaron. ¿Ves? Pues yo soy como un gato que si me acorrala, bueno, salto. Pero no soy, no me gusta eso. No me gusta el... Yo no soy muy de contacto físico. No me gusta tampoco. No soy muy... Yo te puedo expresar mi afecto desde aquí. Yo no tengo que estar arriba de ti, ya. Sí, sí. Nosotros le damos besos obligados a veces. ¿Verdad? Sí, yo lo cojo y le digo, dame un beso que hasta ya no te veo. Sí. Porque a mí no me gusta violentar los espacios ni acercarme mucho a la gente. Pero bueno, igual, mira, hoy le di un beso a Verónica cuando llegó. Y a mí me diste un abrazo. A ti te dio un abrazo. Bueno, pero tú eres una invitada. Aparte, el Sá va a hacer ese papel bien. ¿Verdad? Yo te di un abrazo. ¿Te has fingido? No, no he fingido, pero no lo hace, mi amor. No lo hace, no es común. No. No, no le quedan a tu al invitada porque no le quedó otro remedio, pero... No, porque pudiera dar la mano y decirle bienvenida. Pero tú eres cariñoso, hijo, al final. Sí, en el fondo de mi alma. En el fondo de la piscina. Sí, porque antes de empezar este... No, no, tú transmitiste. Antes de empezar esto, dilo, dilo, tíralo, estabas bajado por el pan viejo. Porque dijeron, no puede ser. No iba a decir eso. No puede ser poner un pan viejo aquí. Iba a decir que antes de empezar el live estabas bien, bien cariñoso, bien jovial. y ahora en el live no. Y chabate completo. Sí, pues yo no iba a decir nada. Iba a decirlo todo. Lo que pasa es que se frenó. Iba a decirlo todo. Tú no entiendes a los tiktokers. Oye, ya veo que es un mundito, un submundo bastante fuerte. Para afuera todo, para afuera todo. Todo lo que tú quieras. ¿Qué tiktoker no te gusta? Te haces así en cuanto te sale y dices, no, no es para eso. Además de ella misma. Tú me sigues a mí. Ay, no me pongo. Janka, sígueme a mí también. Sígueme a mí. Yo no te sigo a ti. Helen Simón 21, ¿no? Y como, ¿por qué tendría yo que seguirte a ti? Perdón. Adiós. Porque yo te sigo a ti. Tú sigues dando galletas, manita. Como debe ser. ¿Y te traje un paquetación? No te creo en persona. No te creo. Como te gustan los paquetes, putarca, ¿no? A mí me encanta lo gratis. Te traje un realito a ti. Te trajo en persona. ¿Te habían dado alguno en persona? No. Ah, bueno, primero. ¿Lo puedo mirar ahora? Dale, dale, dale. Hazlo como si tuvieras un tiktok. Oye, lo hice con mis propias manos. Dale, hazle un tiktok, Luis, que lo suba, que lo suba desde aquí. Ya voy. Mi amor, dándole regalos. Mi cámara, ¿esta no, Luis? Ya te seguí, putarca, ¿eh? ¿Verdad? Helen Simón 21, dale. Déjala concentrar, coño. Voy. ¿Para qué te he dicho? Estupendo todo, pues vamos a ver, ¿quién me lo manda? Pues nadie, porque me lo han dado en cámara. Así que vamos a... ¡Eh! ¡No! Yo soy putarca. ¡Ay, me dice, sal de aquí! ¡Me atoco! Putarca, como debe ser. Kevin. Kevin y la Juani a los lados. Cariño, ¿por qué pusiste Kevin? A tu derecha, Kevin, y a tu izquierda, la Juani. ¿Y por qué razón si ellos no y la gran cuenta es mía? Mira, aquí atrás tiene la dedicatoria. Pero qué atrevida la gente cuando pone a... Se te quiere, chacón. Ay, mi vida, dame otro abrazo. Dame otro abrazo. La pareja. Se ve que no sigues a los invitados que vienen aquí, que no miras TikTok. Se ve que eres de otra época, que eres de Teatro Estudio, de Raquel Revuelta, eres de aquella época. Ay, de Raquel Revuelta, no te creo. Aluna de Raquel Revuelta, Y yo también. Hija ilustre de Raquel Revuelta. ¿Verdad? En España. ¿En España? Ajá. En España. ¿Aluna de qué? ¿Un taller? No, creo que era algo de... modelaje, puede ser. Raquel Revuelta no... No, no es esa. No, es otra Raquel. Ya me extraño, porque tú eres muy joven. Raquel Revuelta, creo que murió, ¿en qué año murió? Entonces debe de ser otra, pero es algo así que tenía que ver con ese... mi vida. Mamá. 8 años, 5 de guapitos, señor. ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿8 años. Ah, yo pensé que había muerto antes, yo pensé que había muerto en los 90. ¿4? No, no, yo creo que no voy a poner... Bueno, es que él se dejó de ver mucho tiempo. Y yo volví en 99 y era... Dice que no se va a poner el pulove porque dice Kevin. Bueno, pues Vero, no sigues a los tiktokers, es más, busca tu teléfono, sigue a los tiktokers para que te metas en la onda. Y Tony no le digo nada porque Tony no tiene ni teléfono. Anti, anti-rede. No tienes teléfono, estás igual que Kevin. Yo a Kevin le quité el teléfono. ¿Y por qué? Porque yo no puedo andar en cuestiones de estar revisando. Déjame revisar quién te manda mensajes, quién no... ¿Eres celosa? Sí. Sí. Sí, tengo mimi como todo el mundo. Lo que pasa es que cuando veo... No, porque yo tengo una vista larga. Yo cuando veo así, que... Y me quité... Kevin no tiene teléfono. ¿Se lo quitas? Porque tú lo dominas. Porque es marinero, un amor en cada puerto. No, aquí sin teléfono. ¿Eres marinero? Sí, eres bueno marido. ¿Y qué tal navega por los océanos de tu cuerpo? Ay, mi vida. Mi vida, eso está maravilloso. Ah, sí. Viene con todo Kevin, ¿no? Es como un carro del año. Vino con todos los piticlines y todo. ¿De qué tribu es Kevin? No tiene tribu, mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué país es? Nació aquí. Indio, es indio. ¿Es de la India? Indio americano. Indio de los indios. No quiero romper la magia. Ya. Ok. No quiero romper la magia, no quiero, tú sabes, indagar en ese tema, pero míralo y dime si es indio. es de los mikosukis, los hierroki, algo de eso. Dime si... Bueno, pero muy bien. Y lo hubiera traído, pero no se podía. ¿Tuviste miedo que te lo quitara o algo? En algún punto sí, por eso dije la excusa de los niños. Claro, le dejaste a los niños a Kevin. ¿Y quién se supone que te lo quitara aquí? Aquí. ¿Cuál quién es? Oh, ya. ¿O tú? No, yo no, porque a mí, yo tengo un problema con los indios. ¿Tú tienes problema con los indios? No, no, no te metan en ese tema, Vero. ¿Qué persona? Que ahora nos van a atacar las tribus. Admiro mucho. Ah, ok. A no ser que vengan las tribus y nos ataquen. No, al contrario. Que están secas. Al contrario, los admiro. Sí, que los tenemos secas ahí mismo. Estamos en el patio. Estamos rodeados. Estamos preocupándonos por hacer un día y el bien es... Exacto, yo creo que el territorio es de ellos. Mejor, porque aquí no pagamos impuestos. ¿Qué te parece ese queso con... Un dulcito, una... No lo he probado. Este, este de... Es moradito, ¿eh? Oye, Tipsy Cheese nos ha traído una tabla de queso, dos tablas de queso. Maravillosa. Gracias a la gente de Tipsy Cheese. Putarga, ¿qué más te gustaría? Además del TikTok, ¿cómo te visualizas? ¿Te vas a quedar ahí? No. ¿O quieres aprovechar todo este movimiento a tu alrededor en pos de algo? No, definitivamente sí me voy a quedar, pero no como... No quisiera que ese fuera solo mi... No, mi centro. Yo quisiera, bueno, pues... El tema de la actuación y... ¿Te gustaría? Claro. Toda la vida me ha gustado eso. No lo he estudiado ni mucho menos, pero bueno, con preparación. Pero puedes practicarlo, puedes tomar cursos... Puedes. Lo que pasa es que es un mundo muy duro. No más te desvito. Veo que es un mundo muy duro, mucha competencia, mucha gente, conoce a mucha gente y los papeles que han cogido y los papeles que han cogido. Sí, claro. Y hay muchos actores sin trabajo. Exacto. Sí, es un mundo complicado. Es un mundo complicado. Todo el mundo de casting, casting tras otro. Me cayó algo en el pelo, sencillamente paz. Por eso es que lo busqué. Por eso es que me aislé, por eso es que busqué un lugar que fuera... El que viene aquí es porque viene aquí. No es porque... como hay gente que ha venido a saludarme y dice, andaba por aquí. Bueno, andabas por aquí haciendo qué porque por aquí no hay nada que hacer. Pero igual, esa es la idea. La idea es la paz, la tranquilidad. La tranquilidad, la privacidad. La privacidad. El... El... El puntos, pero no revuelto. Pero no revuelto. Sí. Porque en Brickell era muy convulso. Bueno, y con todo lo que te hicieron allá y todo. Ah, bueno, ¿tú te acuerdas que me hicieron en los escándalos y todo eso? Ay, sí. Y me gritaban comunista desde abajo. Vamos a vestir el flan. ¿Ya accediste? Dale, vamos a probar este primero. El de... El de coco, ¿cuál quieres tú? No, el que más te gusta a ti que es aquel. Aquel, el regular. Claro. Dale. Tony, tú estás cerquita para no meternos en la cámara. Dale, Tony, dale. Me quedé aquí sentía bien. Tú vas a probarlo. Putarca tiene todos los platicos para ella. Todo. Vas a probar. ¿Es Plutarca? Putarca. Putarca. La gente como que con ese nombre se... Porque hay un personaje que se llama Plutarco de corazón muy famoso. Y esto viene por partes. Entonces es como... Papi, alcánzame la posita con tomatico. Sí, chavales. Es auditivo. Sigue. ¿Que te alcance? No, no, nada. Dice que te alcance un platico. Un platito de ese que tiene tomatico con queso. Mira, Elianis me ha escrito otra vez la dueña de Opportunity Insurance. No te olvides de decirle, no te olvides. Ya lo dijo, mi vida. Aquí la tengo, ya se lo dije. Tony, le estás dando la espalda a la cámara. No acaba de aprender ya con todos los años que lleva en la televisión, Tony. Pero él sí ha trabajado en muchas líneas. Yo voy a seguir comiendo Putarca. ¿Es Putarca? Sí, mi hija. Qué lindo. Putarca, 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 una vez que tú escondite, te regalaron un consolador. Un consolador, te regalaron. Te mandaron. Voy a poner mi PVA. ¿Te puedo copiar eso? ¿El qué? Te voy a poner un PVA ahí. Un PVA, no, un PO Box. Un PO Box, para que me manden cosas. Claro. Pero no te importa. No, mi vida, no. Mi amor, pero si eso se saca solo. Yo sé que se saca solo ¿Cómo le va a importar si ella no es la dueña del correo? Perdóname, perdóname, la voy a copiar para que me manden regalos como ella hizo. Está bien. Que si no le importa que yo la copie y diga soy como Putarca, ahora me quiero yo recibir paquetes. Copiame completa. Por favor, la estoy copiando, es a la cara. Tírate, a la cara. Sueño, sueño como me manden paquetes siempre que no es una bomba. ¿Cómo le mandan paquetes? Si Omara, a lo mejor te mando un bombón. Si Omara Echevarría, la que escribe de ti. Gracias, 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 patrón. Aparte, yo lo pongo por el detector de aquí. Yo bien chiquitico, Tony. El detector de bomba que hay aquí en la puerta. ¿Te pongo una cucharita aquí? Deja ver, vamos a probarlo. ¿Me dice que es una cucharita? Cucharita, cucharita. Gracias, mi corazón. El de ayer no pudo venir porque estaba enfermita y como puede ver hoy no está comiendo nada. Si está malo, me lo digas. Y yo chiste de comiendo. No, malo nada. ¿No? Vamos a ver. Está divino. Ay, señora. ¿Cómo se llama ella? Odé. Odé, mi vida, qué rico está esto, por favor. Hola, Luis. No, Luis está de dieta, Verónica. Y no me hiciste uno a mí, maldita. Ay, Odé, qué rico está esto. Y no me hizo uno a mí. ¿Y tú qué más vas a manejar? Para allá con los niños. Creo que mejor me da la mitad y me llevo mitad. No, llévate la mitad del de coco. Lo voy a manuciar. Ya, llego la ciudad. Esa es la inspección. ¿Y eres esto? Andy, tú lo puedes llevar y que el señor haga la inspección. Si necesita de mí, aquí estoy, señor, pero estoy live. No, gracias a usted por venir. Las gallinas están esperándolo. Vino a la ciudad a hacerle una inspección para poder venderle los huevos. Ah, ya. La ciudad me viene a inspeccionar mis huevos. ¿Y los comitos de leche? Sí, pero eso todavía eso es para no seres humanos. Es solo para animales. Ah, bueno. ¿Tu madrastra se dedica a hacer esto flan a venderlo o no? No, 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 no. No, porque está muy bueno. Ya quiere comprarle que acabas de salir de una mala digestión, mi vida. No puedes proyectarte estomacalmente la de tuveh. Claro, pero se lo di a G.L. ¿Qué cosa? Está bueno. ¿Te gustó? Se lo di. Yo ni me escribió a mí. No, lo di a para que se le vaya a G.L. y él... Ya, desconectó de que tú no ibas a comer. No, sí, te voy a comer. Putarca. Me quedé con ganas de las croquetas. Entonces, me dice que te gustaría la actuación, pero, ¿cómo qué te gustaría? ¿Hacer los sketch en el canal 41? No. O sí, o te gustaría... No, específicame, porque hay muchos tipos de actuación. Me gustaría hacer cine, me gustaría hacer teatro. Me encantan las series de negras. Ah, te gustaría trabajar en ellas. Me encantan las series de villanas. La mala. ¿Te gustaría ser de mala? Siempre, toda una vida. La mala. No me, no me, me simpatizo yo con la, la protagonista, ¿no? La sufrida. La llorona. La mala. No, no, pero tú no, tú no das la, la damita esa, la... Tú das más la, la mala. La mala. Sí. Yo creo que, bueno, vamos a ver, Dios quiero. ¿Y qué? Telemundo. ¿Eh? ¿Te gustaría? Igualada, va bloqueada. Igualada. Cuando dices eso, es muy bueno. Ve ya. Eso me encanta. Sí, esas son palabras que yo estoy trayendo de atrás. Sí, no, eso es de las novelas, mexicanas, gata igualada. Ale, todo el que se mete con Kevin, ella lo bloquea. ¿Verdad? Todo el que piropea a Kevin y todo. Yo lo bloqueo. A mí no me gusta que me miren a mi indio, mi indio es mío. Diosito sabe que mi indio es mío. Y no, no me gusta. Esa flecha es tuya. Esa flecha es tuya. Esa flecha es tuya, dice Ale. Porque a la gente le gusta verlo. La gente le gusta verlo. La gente me lo pide. La gente quiere irla. No hay veces que me pongo a leer y de diez mensajes, nueve, ¿y dónde está Kevin? ¿Quién es tan original? Kevin es mío. Porque tú sabes que los hombres que sufren violencia, que son víctimas, ¿por qué eso es lo que...? Esos hombres dan empatía, crean empatía. Y siempre las víctimas, siempre sale sufrido. Siempre las víctimas crean empatía. Por eso es que hay mucha gente que se victimiza para hacerse la... Por ejemplo, Yaima se victimiza todo el tiempo siendo una... una arpía. ¿Viste? Entonces, porque la víctima siempre da... Pena. Yo soy... Que sea un hija de puta. No veas de Semer. Victimizándose también, haciéndose... Yo no soporto el papel de vida. Ni aún siendo la víctima. No la soporto. La lástima. Sí, la lástima. La compasión. Esas cosas son cosas que a mí no me interesa sentir nunca en mi piel. Y que dice que no se victimiza y que no es víctima. Pero hace... Todo lo posible por lucir. Para victimizar. Pues el mundo del TikTok es más fuerte que el mundo de la actuación. ¿Tú crees, Vero? Absolutamente. En un minuto tienes 25 mil problemas enseñándonos, enseñándonos a tu marido. No has llegado todavía a una placeta y ya estás bloqueando a medio de la humanidad. Tienes a una loca que le has hecho caso y has venido perturbada hasta hace 15 minutos. O sea, yo te puedo asegurar que el mundo del arte... Es mejor. ...actoral, tú sabes, dramático, comedia, aunque tiene todo lo que pueda tener los mundos del arte y todos los que son... Pero hay problemas también. Pero... Pero lo de TikTok, déjame decirte, que es impresionante. Sí, pero TikTok... Pero TikTok es contenido. Es decir, cuando yo cojo mi teléfono, ¿no? Y yo... Hay una delgada línea entre la verdad y la ficción. Kevin supone estar atrás y yo, pues, maldito, que no sé qué, que estupendo todo, magnífico, sal de aquí. Cuando yo apago, exacto, soy yo. Ya soy... O sea, Kevin y yo, yo y Kevin, mi vida, no me importa más nada. Kevin nunca te ha dicho por qué dijiste eso en TikTok. Jamás, porque él me conoce... Él sabe... Es un personaje. Mira, no quiero decir que es un personaje porque Patricia en realidad no es un personaje. Patricia eres tú misma. Patricia soy yo misma. ¿Cómo yo descubro esto? No, muchas veces, no sé si te ha pasado lo mejor, que tú estás hablando con alguien y la persona viene y te cuenta y hay una vocecita por dentro de ti que te dice cállate la boca. No quiero... No me interesa lo que estás hablando. Sal de aquí. Pero no lo puedes decir porque caes en la arrogancia o caes... Esa le puse el nombre de Patricia. ¿Ya entendiste? Entonces, ese es mi real contenido. Claro, no es Patricia todo el tiempo. Yo soy Jennifer, ¿no? Pero como que por ahí va el contenido mío. ¿Tú entiendes el TikTok? Es Patricia, es Jennifer, es la putarca. Kevin es Kevin, pero no es Kevin. Todo te pertenece, pero nada es tuyo. ¿Entiendes el TikTok? Es como una mini novela. Claro. Real sin producción. ¿Y tú te complicas con estar en la... Me están explicando qué cosa es TikTok? Ese es TikTok. No, no, yo conozco TikTok. O sea, yo puedo decirte qué complicado tiene TikTok. ¿Qué tiene TikTok? ¿Aló? Bueno, me da la gana. Ah, bueno, entonces... Ya, no es una respuesta para ti. No, no, está bien. No quiero, no le dedico más tiempo del que en ese momento puedo. Las personas tienen dones de continuar, no sé cuántas cosas, te gusta, has entrado en eso. Yo tengo otras cosas también que hago que a lo mejor no le dedico el tiempo correcto. ¿No te dan dinero? El TikTok sí da dinero. ¿Te da dinero? ¿Tú no hablado de dinero? A mí sí, como yo te decía. Pero claro, ¿Tiene cuántos seguidores? No, pero hay personas 280 y pico mil. Hay personas que tienen millones y dicen, a mí no me pagan. Bueno, yo no voy a venir aquí a ver si te lo me pagan. De hecho, te lo puedo enseñar. Enséñamelo. Si me pagan, no es un dinero que diga, voy a vivir de esto. Pero tú sabes cuántas horas. Me voy seis veces a Europa al año con el dinero de TikTok. ¿O sí? Mira, ahora me acaban de pagar esto. ¡Epa! ¡Epa! Muy bien, mira. Mira cuánto le pagó TikTok. ¿Puedes enseñárselo? No digas. No, no digo nada. Porque cuando tengo que... No digas cantidad. Porque me estoy haciendo TikTok. Hace falta que me lances, que me lances. Entonces la gente, ay, perdón, la gente siempre dice, a mí no me pagan, a mí TikTok no me está pagando, a mí... Yo no sé. A ti sí. Si tú subes cinco videos, y esto es un tip que le doy, si tú subes cinco videos, pues no te va a dar nada. Pero cuando tú subes 40 o 100, te da. 40 o 100 al mes, a la semana. Sí, yo hace como dos semanas subí 100 videos en un día. ¿Eh? Yo hice un reto. Sí, yo lo vi. Porque esta misma persona de la que hablábamos hace 5 o 10 minutos... Ajá. Dijo... La innombrable. Sí, hizo un video diciendo, ¿quiénes son las personas que más hacen videos? Y todo el mundo sabe que yo suelo subir 40, 50... No entra en polémica. Voy a subir el reto de los 100 videos. Y 100 videos y ninguno se parecía al otro. Ya. Y a las 11 y 59, yo tiré el último video. Fueron 100, tú lo puedes ver en mi página. O sea, yo no puedo decir cuando la gente dice, no me paga. A mí me paga. A mí me está pagando. Me tumban la página. Estupendo. Me abro otra. Y vuelvo a empezar. Sí, porque también dicen que eso lo hace TikTok. Claro. Cuando ya te ha pagado mucho, o te tiene que pagar mucho, entonces por cualquier cosa te tumba la página. Yo nací en Cuba y brinqué para España. Y de España brinqué para acá. Yo me he pasado la vida empezando. ¿Y a partir de cuántos seguidores? Yo me he pasado la vida empezando de cerca. ¿No le tienes miedo al cambio? No. ¿No le tienes miedo a empezar, a continuar? Mira, hay una frase que siempre digo, y la dije yo creo que ayer, donde yo me planto, crezco. Y si me tiras mierda, ese me abordo. ¿Cresco más? Yo me adapto. Si me caigo como tierra. Yo soy cubana. Todos los cubanos tenemos esas habilidades. ¿No? Adaptar. Y yo me fui para España con 14, que el cambio es brujo. Ok. ¿A partir de cuántos seguidores que pagan en TikTok? 10.000. ¿A partir de 10.000 y cuando los videos tienen, qué cantidad de vistas? Ya a partir de los 10.000. Mayor de 18 años. Decías un poquito de agua. Sí. Yo tengo mil seguidores nada más. ¿Se podría? Sí. ¿Qué otra cosa deseas? Agua. Agua, mi vida. Agua, gracias. Cafecito. Yo creo que con cafecito. Ah, bueno, traigo un cafecito. At the same time. Ahí está. Te queremos vero, te queremos. Te queremos vero. Mira, Tony se va también. La gente que no tiene TikTok abandona esta conversación. Gente antigua, gente mayor ya. Pero lindos. Pero lindos. Pero mira, llega. Oíste, llega. ¿A dónde? A mi edad. Ah, no, no. Eso es imposible. Tiene como 200 años. Deja ver qué dice la gente. Putarca. ¿A dónde está mi falpar pelo? ¿Eh? Acá está. Ya, ya. No me enseñaste la burrita ni la burrita. Ahora vamos. Vino nada ayer. Y le enseñaste la vaca y la burra. Y la chivita. Ahora cuando terminemos vamos para allá para que veas todo, conozcas a todos los animales. ¿Dónde anda mi putarca bella? Dice Yoli Quesada. Presente. Ahí está. Dura, mi amiga la putarca. Eliseth Coello. Putarca, corazones. Dice Oli Villamil. Es lo máximo esta muchacha. Se merece llegar lejos. María E. González. Amén, mi vida. Gracias. Putarca, ¿qué te pone triste a ti? A mí me pone triste cuando mis hijos están enfermos. O si mi mamá o mi papá están enfermos, les pasa algo, eso me pone triste. Porque la gente te ve en TikTok positiva, jodedora pero positiva. Pero tengo mis luchas. Molesta pero positiva. Siempre positiva. Claro. Y eso es algo que tú transmites o tu personaje o tu trabajo transmite. En la vida real, ¿qué te tumba? ¿Qué te dice? Ay, no sé si seguir, no sé si poder. ¿Qué es lo que te cambia el mundo? Lo que me puede quitar el sueño realmente es no poder ponerle un plato de comida a mis hijos o que mis hijos tengan carencia o que no... Va más o menos por ahí. Pero si es algo de dinero, no me tumba. Porque es algo que viviste tú allá en Cuba o viviste con tu abuela que te crió. Claro. Digamos como que cuando ya uno tiene una niñez y uno vive y uno... Pues uno le coge como que la importancia, ¿no? A ciertas cosas. Entonces, como no crecí con esa... Como que me sobre el dinero, como que... Pues no le tengo tanto apego, ¿no? A ese tipo de... No me quita el... Claro, es importante porque si no págate pierdes la casa y no págate, cortan la luz, no págate, quitan... Pero cuando niña, te pasaba... Porque a mí me pasaba, y yo recuerdo que me pasaba, que cuando niño yo decía, cuando crezca, yo no quiero repetir esto. O cuando crezca, o cuando yo tenga hijos, yo no voy a decirles esto. Quizás algo que me dijeron a mí en algún momento. Sí, claro, a mí también me ha pasado. Y te ves en esos niños, en tus hijos, te ves cuando tenías esa edad. No, no. Porque mis hijos están viviendo de una forma diferente a como estaba viviendo yo. Yo estaba viviendo rodeada de amor, rodeada de cariño. Mis padres se ocupaban de mí. Pero al final del día, no tenía... La presencia, la compañía, el abrazo. Y mi pa... Bueno, yo por ejemplo... Gracias, por eso. Mi padre siempre, pues, lo adoro. Mi madre también. Pero yo veo a mis hijos, por lo menos el mayor, se va a dormir y yo le doy un abrazo de buenas noches. Eso es lo que yo le digo siempre a la gente en el show. No está mal irse y dejar al hijo atrás o los hijos atrás para emprender, para abrir camino, para darle un mejor futuro. Pero no dudes que esos hijos necesitaron de ti y no dudes que esos hijos te lo van a decir en algún momento. Y también te voy a decir más. Mi madre no tanto, porque yo... La cosa... El que mío era con mi padre. Eras más allegado a tu papá. Era muy... No, y como que crecía y me hacía falta. Pero yo pienso, ¿no? Que por ejemplo, cuando él se tiró al mar y ya yo era grande, ya yo supe... Eso como que me enseñó a mí a no tener miedo a nada. ¿Tuviste si mi papá lo hizo? Indirectamente. Él no me lo dijo. Pero no, si él se tiró al mar yo no tengo que tener miedo aquí a nada. Y como no estaban, empecé a crecer sin andarle contando mis problemas a nadie. Solita me los tenía que resolver. Entonces, pues digamos que mis hijos no están viviendo eso. Mis hijos llegan de la escuela, estoy ahí. Lo que quieren comer ahí está. Nos sentamos a hablar de cualquier tema. Si le hacen bullying, si no le hacen... De todo. ¿Crees en el bullying? Bueno, yo creo... Yo soy más de la persona que piensa que el bullying lo permites o lo erraditas. Y yo hice una vez un cuento en un live que a mi hijo... Mi hijo tiene el pelo largo casi por la cintura. Reisado. Y un niño le dijo que era una niña. Y mi hijo se desabrochó el pantalón y se lo bajó. Le dijo aquí no hay niña ninguna. Esto es de niños. Esto no es de niña. Más nunca. Más nunca le dijeron. La maestra me llamó la atención. Mamá, mira lo que... Y aquí hacer eso es un... Claro. Mamá, mira... Bueno, pero también... Lo erradicó completo. Buscó la solución. Pero ¿por qué fue? Porque yo hablé mucho con él. No le dije tienes que hacer esto. Pero le dije cuando tengas un problemita en la escuela a un niño que no me lo vengas a decir a mí. Me lo puedes contar pero cuando ya lo solucionaste. No te puedes quejar de que te quitan la comida y dejarte. Porque luego creces y son la gente que se quejan de los problemas que tienen alrededor y no buscan la solución. No, y gente que son completamente incapaces de solucionar sus problemas. Putarca, me das un minuto porque tengo al señor de la ciudad que necesita hablarme de los huevos. Un segundito, por favor. vengo para acá. Sí, 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 bebe, bebe. Pregúntele a Putarca. Ahora me la voy a comer a Pregunto. Converso, a Putarca. Traeme los plásticos para los pozuelos para llevarte. Luis, ¿estamos en el aire o contaste? Te voy a dar los pozuelos que me los quiero llevar todos. ¿Qué te vas a llevar? Dime, cuenta. Oye, eso es Dixie Cheese. Eso es espectacular. Y las croquetas que Luis me dijo ¿cómo me las voy a dar? ¿Las croquetas de Luis? No, las Miami croquetas. ¿Verdad? Amor, yo nunca he probado una croqueta tan deliciosa como esta. Si yo las veo. Le hago publicidad porque se la merece, porque son de calidad. Mira, yo te voy a decir en vivo lo que nunca le he dicho a nadie aquí. Tú no sabes el honor tan grande que es para mí, personalmente, además del programa, tenerte aquí. Gracias. Conocerte. No, y que además el recibimiento que me diste. Que me diste. Porque es que, de verdad, sinceramente, yo te sigo. Eres una de las pocas personas que yo sigo así, fanáticamente, de verdad, porque eres muy original. Gracias, mi vida. Se pega. Le dije a mi pareja, le dije un día, no puedo ver más a Plutarca porque estoy cogiendo la forma de ella, le hablo y todo, como debe ser. Jodiendo a mi mamá, le digo, como debe ser. Y me queda, no, y me queda bien. Te quedo bien. Y me queda bien. no, yo digo, porque yo también estoy haciendo mis TikTok y yo digo, no quiero que se me pegue porque entonces voy a lucir como, es, porque es adictiva. Toni, es adictiva. Eso me dice la gente, ya estoy hablando con mi esposo como hablas tú, ya estoy hablando de como hablas tú. Yo vi un video y dice una señora, señora, que te maldecía, decía, porque ahora llega mi marido y le estoy hablando como tú y le digo, muy bien, muy bien, de verdad. Pero mira, yo te voy a decir lo que nadie te ha dicho nunca. ¿Qué cosa? Yo te conocí hoy. Así mismo. Y me caes bien. Y me siento bien porque es primera persona que no me conoce, gracias a Dios. ¿Cómo te caí? Súper bien. Lo que, ahora en adelante te voy a ver. Ok. Te voy a seguir. Pero, la gente te conoce en la calle. Eres buena onda. Si, si. El hombre del estado. Oye, casi se te sale algo ahí. El hombre del estado. ¿Me viste todo? Tengo lo mío, putarca. ¿Verdad? El hombre del estado conoce todo el trabajo, el show y todo. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Y ahora lo que le faltaba por conocer eran los huevos y bueno, ya los estuvo viendo y todo. De lo mejor. Seguimos leyendo comentarios. O le temes a los comentarios. para nada. Jamás. Jamás. ¿Por qué no salen las notificaciones? Dice Dani Palma, amor. ¿Qué te digo? Putarca y Oti, los amo. Gracias, mi amor. Buenos días a todos. Verónica, te queremos, dice la gente. Gracias. Buenos días aquí esperando a mi putarca. Bueno, ya no la esperes más porque aquí está. No, no está. Voy para el final. Ne dice, pero ella tiene derecho a decir lo que quiera. No le gustan los tatuajes en las mujeres. Y punto. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Nelvia Escalona. Nelvia Escalona. Porque tienes un tatuaje aquí. Bueno, está bien. Pero si no te gustan los tatuajes, no te lo hagas. Dice Samedica. Ale, te queremos, dice Rebeca Maga. Igual, mi amor. Pero en este momento, que ahora fue que yo capté que no le gustan mis tatuajes, que no le gustan... No, alguien comenta que no le gustan los tatuajes en las mujeres. Ah, ya. Y entonces, otra persona le contesta. Exacto, la verdad, no entiendo por qué dice... No, no, yo no. Bravo por putarca, dice Yuli Cuba. Gracias, mi vida. Ale, ¿por qué no me salen las notificaciones? Ay, mi amor, no sé. Llamemos al departamento de notificación, por favor, a ver. Ella es única. La Yaima le pidió perdón llorando. ¿Cuándo? No sé. ¿En China? ¿Cómo? Yo no sé. ¿Será a mí? Porque a mí me pidió perdón. ¿Pero tienes un doble tú? Públicamente. No. Bueno, mira, qué bueno que dijiste eso de un doble. ¿Tienes un doble? No, no tengo doble, pero quiero aclarar algo. Ok. Yo tengo mi página de putarca y hay otra página que se llama Tim Putarco, no la manejo yo. Hay cuatro páginas que dicen Putarca Fan Club, no las manejo yo. Porque hay unas polémicas ahora con que la putarca entra a los live, o la putarca está acabando a la gente. No soy yo. Lean que diga la putarca hasta que no me llegue hasta que no me llegue la verificación, pues la putarca. Mientras tanto, no. Ah, porque se hacen pasar por ti. Bueno, hija, pero si a nosotros aquí nos han copiado hasta la leche y todo, y entonces llaman a la gente, la leche de Otaola se la llevo. ¿Verdad? Sí, tengo piratas que trafican con la leche y todo. No te lo puedo creer, Ale. Sí, 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 yo lo denuncié en el programa. Gente que llama a gente, mire, aquí tengo su leche que se la mandan a Otaola del rancho. Y es mentira, la gente es loca. Qué peligro. La gente es loca, la gente es loca. Pero se atreven. Pero forma parte de esto, putarca. O sea, el éxito trae consigo aplausos, reconocimientos, pero también trae envidia, trae enemigos, trae gente que trata de joderte, trae gente que se hace pasar por ti para hacerte quedar mal. Sí, qué bueno que dijiste esto porque ya pude yo, ya se me había hasta olvidado. Sí, que te trae muchos problemas, problemas con la gente, problemas con la policía, No importa. Problemas, Dice Marian Toten, primera vez que la veo, pero parece muy buena persona, saludos a Ale, el mejor y el más completo. Verónica, la única. Dice aquí, China, MNTLV. Coño, no te pudiste poner un apellido. MNTLV. Sí, por Til, por Til Tok. Por Til Tok. Eso es mentira. Qué cosa es mentira, Milly Jauregui, no sé. Ale, platos desechables, Butarca me parece una bella persona, me gusta mucho lo que dijo del bullying, mi amor, platos desechables porque la cocina está en unas condiciones. Y que nadie va a fregar. Que pareciera... ¿Te gusta fregar a ti? No, a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Detesto fregar. Ay, a mí tampoco me gusta. A mí no me gusta fregar. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué te gusta hacer en la casa? ¿Limpiar? No. ¿Cocinar? No, 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 no. ¿Qué hace fregar? Nada. ¿Cocinar? Sí. Bueno, mira, aquí hay dos cuestiones. A mí no me gusta limpiar y sin embargo, me paso el día limpiando. No me gusta ver el churrecito aunque ahora se me acumula un poquito. Por los niños también. Con el tema del dictó y que no tengo mucho tiempo y que pa' aquí y pa' allá. Pero paga ya a una persona que te ayude. Que entren en mi casa a limpiarme con mi indio. Pero hija, no van a limpiar al indio, pero puedes contratar a un hombre. Exacto. O tu indio le tira la flecha a todo. Ah, no, pues me ha dado una idea estupenda. Claro. Un hombre. Un hombre. Magnífico. Un hombre. Un hombre sí te gustaría, ¿no? Ardiente 4. Que te dé mapo. Le dices, ¿Qué, Ben? Vete de aquí. Estás de aquí. Que me van a dar mapos. Estás de aquí. Me van a dar mapasos. Que me van a dar mapasos. Me van a apretar el mapa en el cubo. Ay, Ale. Que a Dani y Pal no le guste el tatuaje de Putarca. Ay, Ale. Que a Dani y Pal no le guste el tatuaje de Putarca. Es que la gente se dice, ay, pero ¿por qué te pusiste Putarca? ¿Pero por qué Putarca es? Pero porque es el personaje porque te ha dado éxito y porque te ha dado la gana y porque el cuello es tuyo. Eso ha marcado tu vida. Yo pensé que era tu apellido. No, Putarca no es mi apellido. Putarca es... Una mezcla. Putarca es una mezcla. Yo siempre lo he dicho. Yo antes de ser... Con monarca. Te voy a explicar. Yo antes de ser... De puta con monarca. De puta con matriarca. Te voy a explicar por qué. Yo me crié en España de la cultura gitana. Ajá. La matriarca es la que mueve. O sea, antes de yo ser madre, fui mujer, obviamente, y era muy alegre. Ajá. Diosito me hizo así. Siempre me encantaba compartir. No hay que ser egoísta con mi cuerpo. Claro, tú le dabas tu cuerpo a quien deseabas dárselo. Tú lo dijiste. Y entonces, pues, cuando tuve a mi hijo, es como que fue un chip. Off. La puta, off. Ya. Ya, apagaste eso, pero se quedó la... Y ahora soy madre. Pero en algún punto, como que tengo una mezcla entre... La P... Lo que fuiste... Con el matriarca. Entonces lo unes y coges la parte de atrás de matriarca y es Putarca. Claro. Entonces, es como un matriarcado. Un Putarcado, lo que tú tienes en casa. Es una gozadera aquí lo que hay. Me basta. Las mujeres al poder. Exacto. Ok. ¿Eres feminista? No tan, tan, tan extrema. Pero sí, en algún punto me gusta defender mi género, mi... ¿sabes? Está bien. Sí. Como que no me gusta tampoco... ¿Violencia doméstica? ¿Violencia doméstica qué? No, no. ¿Con el Kevin? No. No, no. No, no. ¿Por qué? Tampoco la pavada. No, no, no. Para mí. Es más, todas repitan 100 veces. Cada cual se hace un tatuaje donde le da la gana y debemos respetar la opinión de cada cual. Ay, pero ¿qué es lo que pasa con el tatuaje? Ay, Vero. Pero Putarca se ha creado toda una polémica por tu tatuaje. ¿Va a ser mío o tuyo? Iba a haber uno que dice que lo trajo Camendez y que es de la fiesta. Anda, y mira. Con la monita. Mira, Alex. Gracias, amor. Gracias, Vero, ¿eh? Ay, pero qué suerte tú tienes en tener a Vero. Vero. Ay, pero qué estrendida es Vero. Vero es maravillosa. Y tú también. Gracias. Vero es maravillosa. Vero es maravillosa. a pesar que es nadie. ¿Ellen quiere el café? No. No, no. Es parte del trabajo y como el personaje tú. Ay, Dios. Ah, adiós. Talía el premio. Ahora tú, dale que le cojo él. Dice, dice Rebeca, dile a la Putarca que no pierda su tiempo con la cuerpo de Búcaro de Yaima. Ella es única. Besitos de la sirenita de West Palm Beach. Anda, la sirenita, mi vida. Fiel seguidora mía. ¿Verdad? Sí, yo las conozco. Yo las conozco. Ah, le dile a la Putarca que no pierda su tiempo. Ya, mi amor, no lo repitiste. No, yo lo repito hasta que tú lo veas. Ay, Chacón. La número uno. ¡Eh! Vale. Llamé el Oliva. Le hizo el tatuaje porque le salió de su show. Todavía siguen comentando. Tenemos que coger las opiniones de los demás con calma. Se le explica y no está bien y ya, pero no hay que fajarse. Claro. Sí, claro. Que se fajen. Es más divertido, caballero. Entiendan eso. Hay una vida sin bronca no es una vida. Bueno, y da resultado porque da seguidores. Claro. Le da seguidores a ella. Sí, eso es lo que yo veo, que los problemas dan más seguidores que cualquier cosa. Mira, tú posteas. Bueno, pero no es mi caso porque yo no subí ni por fajarme ni por enseñar cuerpa que no tengo. A mí no me gusta el contenido. Pero yo te digo algo, caballero, la polémica no ahora que existe en las redes. Históricamente, Julio Iglesias iba a sacar un disco y no salía el disco sino había un escándalo de Julio Iglesias. Claro. Otra mujer, otro hijo embarazada, el noveno hijo, no le gustó al productor, rompió con su compañía disquera. Lo que pasa es que ahora los escándalos ya van más allá, salen cuero, la gente se cae a golpes, se escupen la cara. Hay una chumería, hay una chumería. Hay una chumería. Claro, el mundo ha ido cambiando. Exacto. Bueno, aunque ya no se estila tanto romperse la cara. Ahora se estila más corto. Sí, claro. Te la cortan, la cara o la nalga. En mi época le cortaban las nalgas a la gente porque yo me acuerdo que cuando se fajaban en el barrio los guapos decían te voy a cortar las nalgas. Yo era chiquito y yo le decía a mi abuela pero a mí me van a cortar las nalgas. Y mi abuela no, si el problema no era contigo. Yo siempre desde pequeño con mi trauma con las nalgas. Ay, mi vida cosita. La inocencia. Esa es la inocencia. La inocencia. No, pero las fajas zonas de Cuba son buenas. Niña. Pues sí. No, había una vecina mía que siempre gritaba que se iba a dar candela. ¿Verdad? En una bronca. La bronca no era con ella ni nada. Había una bronca en otro lugar y ella salía ¡No se iba a dar candela! Ay, pero qué locura. La deportista cubana que se dio candela para vos. Ay, pero qué locura. La Fidelia Quiroz no era con ella y ella se iba a dar candela. Ay, pero... Siempre. Salía ella que se iba a dar candela. La incendiaria. ¿Y al final se lo dio? No, nunca. Ahí está. Ahí está. Que yo creo que ya no tiene ni con qué darse candela la pobre mujer. La última vez que la vi... Encontré un fósforo. Ah, le dile a la putarca. Pero bueno, yo siempre trato de calmar las cosas porque siguen fajados por tu tatuaje. Si es por los escándalos... Es de Quitaipón. No se preocupen que esto yo cuando termine el programa yo me lo quito. Tiene la cara. Si es por los escándalos voy a sacar tres discos de dice Yulicuba. Yulicuba. Le mando un beso. Ay, Ale, mira que tienes cosas, niña. Yo tengo cada cuento. Yo tengo que escribir un libro. Los dos mejores de YouTube. Anda. La putarca. Gracias por la parte que me toca porque esto sí es grande. Ay, mi amor. Grande nada. Olvídate de eso. Saludos desde Alemania para todos. Chacón, palante, que eres auténtica. Cada vez que dicen Chacón como que Chacón. Muchachos. Pero Chacón me ha pedido de pena. Eso es casi Boruiboy y Borcheche. Sí, claro. Eso es casi Boruiboy y Borcheche. Chara de oro. Chacón. Chacón tiene un apellido peso. Tiene apellido de éxito. Chacón. Gracias, padre. Gracias que me diste ese apellido. Dice aquí esta persona si la Yaima si la Yaima dijo que sí la ofendió o le pide disculpas está llorando. ¿Todavía llora? Bueno, Yaima llora por todo. Que te digo que Yaima también es un personaje, caballero, que es una loca frenética. Que también uno tiene que aprender a conocer a la gente. Igual yo la de Mandela y sacé su video. Pero uno también tiene que tener su rango de... Si está llorando y me envidió perdón. Yo bastante. Mi vida no. Pues aquí se queda porque en realidad lo que yo he hecho ha sido responderte todos tus videos porque callado no me voy a quedar. Entonces pues nunca me ha gustado que la gente pase por encima mí y más cuando es injustamente porque si fuera que realmente te hice algo me metí con tu marido o te agredí físicamente o te insulté a tu mamá pero es que yo no te he hecho nada. Pero por eso es para colgarse, amor. Gente sin luz. Pero ¿cómo colgarse? Porque también pienso colgarse. Si ella lleva muchos años en esto ya no. No, ella lleva muchos años. Ella lleva muchos años tratando de sobrevivir. Y va a ir a la escalera. Ella lleva muchos años tratando de sobrevivir. Ella no lleva muchos años de éxito. Ella no es exitosa en nada de lo que hace. En nada. Ella tiene un spa que es uno más del montón. Ella tiene una relevancia que es ninguna. O sea... Aparte, ella puede tener años pero por eso existen las nuevas generaciones de las personas que impulsionan en esta app. A ver. No tiene talento. Evidentemente tú tienes... Pero es que no tiene talento. Digo, lo de ella. No, no. Pero te digo, de tu enemiga no tiene talento, no tiene nada que ofrecer. O a lo mejor tiene talento y no ha sabido... Encausarlo. Encausarlo. Claro, porque yo pienso que todos tenemos algo. Estás ahora como Dianely Frito. No pasa nada. Buenos días. No, no. No es eso. Eso fue un chiste a colación. Besos a Dianely Frito. Dianely que está ahora en la casa de Maca con Jan Michele y María Carla. Está ahí de conductora también. Ah, está junto con el coño que es chulo. Ahí está. No sé si la está invitado por unos días o no sé si es que el programa que hizo Dianely el fin de semana como que no funcionó. No sé qué pasa. Pero yo creo que se unieron. Se unieron. Y le va bien. Me gusta Dianely. Me gusta Dianely en esa faceta. Dianely es bien fresquicero. Sí, muy light. Es más, muy light. Muy ñañe. Eso, Putarca. Aquí tus fans apoyándote. Me encanta tu pelo. Te amo. Gracias, mi vida. La gente también es hipócrita, Putarca. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando ellos me dicen me encanta tu pelo, yo sé que ellos no me están diciendo que le encanta tu pelo. Que lo tienes lindo. Ellos lo que me están diciendo es que les gusta. El güey que lo utiliza. Lo que transmite. El hecho que yo me suelte el pelo. Que no te importe. Que no te importe. Pero no es mi pelo. Mi pelo está destruido, quemado, chicharrado, seco, recontraseco. Pero cuando tu tiktok ahora te pague un poquito más. No, es que no quiero. No te lo vas a hacer. No, yo puedo arreglarme mi pelo. Yo puedo. Ah, sí, qué bien. Pero es que nunca lo he hecho. No eres de las mujeres que necesitan. Yo me hice un vlog ayer y aquí nadie me ha dicho nada. Te queda lindo, Vero. Pero, Vero, si yo te lo dije que estabas hermosa. Tú eres la única. La invitada es la más importante. No, la invitada es la que dice eso siempre. Que te lo digas la invitada. Entonces, tú sabes lo que es meterte de dos a donde se pille para que... Yo prefiero igual que tú y yo. Claro, hay que ser feliz. Yo creo que se me ha metido una mosca en el oído. Tengo una picazón. Yo te vi caminándote una por aquí y no te quise decir nada. Sí, pues mira, tengo una picazón en el oído. Y vi el otro día... No te tengo que estar pictugando, no te intro nada. No, y vi que dejan huevos. ¿Dentro de los oídos? Y vi un video que le estaban sacando una cosa así de gorda a la persona que porque le dejó un huevo. Pero hija, pero eso será en África y en lugares donde... No, 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 lo vi aquí. Le estaban sacando el... Así que tienes que mirarte eso. Ay, María Putarca, pero ya no voy a poder dormir. Ya yo me siento el animal poniéndome el huevo y todo. Sí, yo igual. Que te diga Luis si salió en cámara la mosquita. La mosquita. Pero mira cómo... Ustedes echaron brujería hoy aquí porque dijeron cómo funciona, cómo espanta las moscas esto. Y las moscas están... Las moscas están montadas arriba del ventilador. Se están teletransportando. Y las cosas eléctricas, caballeros. Las raquetas... Las raquetas, Luis. Este trastorno de la cocina no acaba de... Que acabe ya la gente de mirarla. Me tienes que mirar cuando termines la cocina. Ahora vamos. Ahora vamos a verlo todo. Yuli Cuba, esta influencer y promociona... Hasta influencia y promocionas tu OnlyFan. Yo no tengo OnlyFan. Tú no tienes OnlyFan. Yo tampoco. No. Pero eso de qué va. Bueno, en principio la gente dice que es como algo más erótico. Pero yo sé que te puedes hacer canal de cocina, canales de diferentes... Y la gente paga por verte. Claro. Pero yo no tengo OnlyFan. Yo nada más tengo Instagram y TikTok. No tengo Facebook. Pero bueno, lo que más se muestra en OnlyFan no es la comida. No, es la boca sin dientes. Depende de lo que lo veas porque hay cosas que también se comen. Todo, todo se come. Se lleva la boca, pero no se traga. La Nueva Magdalena de Boyomanso. Dice que eres... Ay, qué linda. Sí. Te están haciendo una comparación actoral con la que... Con Judy González. Con Judy González. Que no tiene nada que ver. Tú eres más original. Ay, dale. Voy a decir algo. Y Sadni y yo nos dejamos el pellejo aquí y nunca nos cogen para que Biz nos lea el futuro. Amén. O será que no tenemos futuro. Dice... A mí... Dice... La palabra futuro, futuro, futuro. Yo como que no debería... ¿De quién es la camioneta blanca? Mía. Ah, mueve la putarca. Bueno, no la muevas tú. Dale la llave. Helen. Helen tiene la llave. Muévanla. Guau, la gente se fanatiza rápido hoy en día. ¿Y ese gordito quién es? Ese es mi hermano. ¿Verdad? ¿Porque te gustan los gorditos? No me pongas en él, no me pongas en él. No, que está Kevin. Kevin debe estar viendo esto. Es celoso Kevin. No. No se atreve. No, porque sabe lo que tiene. Claro, sabe que tú eres fiel. No. Magdalena sí es una artista. No ella, solo que hace videos y ya. Dice Nelby Escalona. Sí, mi vida. Era solo una comparación de él. De manera que me tocó. Me encanta. Sí, coño. Me encanta. Sí, porque también es todo, coño. Sí, mi amor. Sí. Sí, no hay problema. Pero mi vida, ve y cómprale a Yudí todas sus cositas, todos sus zapatos. Llevan los niños a la escuela, cocínale, lávales, plánchale, mi amor. Alguien me comparó, no fui ni yo, mi vida, perdón por eso, por vivir, por existir, por respirar bajo el mismo aire que Yudí. ¿Verdad que tú me ahogas, amigo? Ay, Dios mío. No, porque es que la gente se pone letal. Ale, tú te prestas para todo esto. No cambies la línea que tú llevas TikTok. Eso es un brete. Es verdad. No cambies la línea que tú llevas. TikTok, eso es un brete. ¿Verdad? Hay mucha bronca en TikTok. Y a mí lo que más me va a la vida es que la gente dice ay, yo no soporto TikTok, esto es un brete, un chisme, todo el mundo faja, pero nadie sale brete. Todo el mundo es ahí, mirando. Pero yo no lo veo como un brete, si yo lo que veo es una cantidad de muchachos ricotes, que bailan. ¿Tú no has visto los TikTok? Oye, los TikTok son más calientes que nadie. Yo te voy a decir, de las plataformas las más calientes es TikTok. Que sepa, las mujeres. ¿Tú no has visto el reto ese de que se te marque en el pantalón? Yo no lo he hecho, pero cuando yo lo haga. ¿Y qué ven? ¿Por qué no lo pones a marcar? No, ¿por qué? Porque no hay nada que marcar ahí. Ahí no vive nadie. Ay, hija, qué pena, putarca, pero... Sufriendo amargamente. Vero, tú eres bella también. Dice Yoli Quesada. Ay, tan bella. Para que veas. Ale, hay personas en el chat que son de las que más te defienden y llevan miles de martes tratando de que Viz le lea las cartas. Ay, Dios. Ay, amor. Pero vamos a notarlo. Pero perdónenme, vidas. Sí, pero mira, atiendenme. Me comprometo mañana a anotarlos. En lo que lo van diciendo, lo voy anotando. Pero es que eso no hay manera de que... Eso es en el momento en el que está Viz en vivo. Son los de la mañana, que te siguen all the time. Pero la gente de la mañana va a la tarde y ve el programa a la tarde. Sí, pero bueno, evidentemente tiene muchos. Llaman mucho, papi. Ay, Dios. Hay mucha gente, hay mucha gente. Ay, Dios mío, es que yo no la conozco. Alex. Bueno, pues... Mucho gusto, mi vida. Jennifer Chacon, La Putarca, me puedes encontrar en TikTok. La Putarca para que te rías. ¡Giovanni! ¡Ordeña, por favor! Llegó la gente... El entrenador de perro. Ah, sí. Llegó Giovanni. ¿Lo tuviste que mover? Llegó el camión. Llegó todo. ¿Pero qué van a hacer? ¿Por dónde se meten? No, 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 por arriba de la césped. ¡No! No, 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 no. Él está tratando de salir. Bueno, pues que salga directo. No, 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 no. Que lo veo por arriba de las luces, por arriba de... Me va a tener que pagar todas las luces del césped. No, no, no. Él no me lo va a poner. No, lo mandaron a salir después que entró porque ese camión tiene que salir. Claro. Todo el tiempo es así. La gente me dice ¿Pero y tú nunca estás solo? Nunca estoy solo. Y las cámaras, cuando estoy solo igual tengo todas las cámaras y están mirando y no me puedo ni rascar. ¿Y eso que no ha sacado el Patri Vida? Sí, pero si lo sacamos, siempre lo sacamos. Eso me lo regaló el chef Ramoncito. No lo he hecho alguno. A ver, Ale, soy primo de la Putarca. Riuber Ortega Chacón. No. No te suena. Todos en el rancho son lindos y buenas personas. Los sigo todos los días. Gracias, gracias, Oscar. Ale, este café está rico. Te lo perdono todo porque te amo. Tremenda brujería este café. Ale, ella tiene plataformas que no sea la comunista. No tengo comunista el comunista de TikTok porque es chino. Por eso es que la gente le dice que es comunista. O sea, que Trump quería tumbar, quitar a TikTok y todo. Al final te leyeron, Yuli Cuba. Ale, pregúntale por Juani. Ay, mi vida, Juani está en la casa cuidando. ¿Quién es Juani? Mi suegra. Ajá. Está cuidando a Mateito y está, bueno, feliz viéndome seguramente. ¿Cómo se llaman tus niños? Ian y Mateo. ¿Qué edad tienen? Siete y dos. Ay, mi madre. Chiquitita. De dos años, Dios mío. Si tú quieres te lo traigo para que la cuides un tiempo. No, ya tuve uno que cuide. ¿Eh? De siete que tiene ahora catorce. para que te, ¿no? Te vamos a mandar todas las fechas y nombres de toda la gente de la jipeta. Mañana. Que estamos all the time. Mañana voy a anotarlos. En TikTok hay para todos los temas. Solo que los cubanos, solo que las cubanas que le atraen el solar se reúnen como siempre. Bueno, mi vida, es que confunden aclarar un tema que empieza en TikTok, pues aclararlo en TikTok lo confunden con solar. No, mi vida, definitivamente no sabes lo que es un solar. Porque un solar es estar en chancleta y gritarte la P. Y que se esté desbaratando el solar. Exacto. Esto no es un solar, mi vida. Nos expresamos así porque es la jerga, el lenguaje coloquial de Cuba y uno pues está acostumbrado a defenderse de la forma que sea. Pero no, no, no es solar. No es solar, mi vida. Ahora le empiezan a salir primos a la putarca, dice la gente. ¿Cómo se llama eso que tienen en la mesa? ¿Tasajeador de moscas? Ventiladorcito. Estos son... Espantamos. Algo que como puedes ver no funcionan. Tú sabes también lo que puedes... La vela que suelta ese... La vela de... Hija, pero mira, tengo incienso, tengo incienso ante mosquitos que no funcionan para las moscas. Ah, no para las moscas. Verónica está disfrazada de mosca, por eso todos están allí creyendo que es la reina. No entendí. Buenas. Lo cumplido es deuda. No estuve en el mañanero. Izami Prieto. Pero escribe. No estuve, pero estoy. Pero lo conocen ustedes. Izami siempre nos besa. Sí, seguidora. Ale, me encanta tu finca. Qué belleza. Amo esa vida. Besitos para todos y a la putarca un abrazo. Gracias, mi vida. Eliseth Coello. Putarca, te vuelvo a preguntar, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo me veo como me quisiera ver? Bueno, ¿cómo te proyectas? Porque como me veo puedo seguir como estoy. Sí. Y como quisiera, pues ya te digo, pues haciendo una serie con un buen contexto, un buen, no sé. ¿Hablas inglés? Que transmita, no. No, porque estás pensando en Netflix en español. Claro, claro. Y bueno, pues por ese rumbo, haciendo algo, un teatro, algo. ¿Te gusta eso? Definitivamente tú quieres. es que me sale, me nace. Mira, mira Giovanni, mira Giovanni, la ropa que se puso, mira. Mira acá, muñeco. Llegó vestido y mira, se puso todo apretadito. Ponlo, ponlo en cámara, Luis, ponlo en cámara, Luis. Que la gente lo vea. Mira, 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 se hace el loco, se hace el loco, mira. Papi, para. Papi, se va a ver en cámara, ahí se ve. ¿Viste? ¿Está bien? Míralo, míralo, míralo. mira eso, mira eso, tranquilo. Mira, De clase el cuerpo, Dios mío. Guayo, ataca. Ataca. Al bulto. Tiene que coger un poquito de sol en las patruchas. Ataca al bulto, Guayo. Eres un muñeco, mi amor, eres de... Mira. Lo hace como para calentarme, porque me quiere quitar el rancho y todo. ¿Verdad? No le hago caso. No, pero si eres el que no te hace caso a ti. No, yo lo ignoro a él. También. Ale, ¿cuál es el Instagram de ella para seguirla? La putarca. Estás así en todo. En todo. La putarca con K. Putarca, sí, a veces se me pega, se doremos veronqueando. Claro, claro que sí. Ahora mismo te voy a buscar. Es quizá mí está brava, porque la bis no le lee las cartas. Bueno, Chacón, lo que escribí es para que... Chacón. Para los que les gustan las broncas, yo son fine tuya. Gracias, mi vida. Y Ale lo leíste tarde. Bravo. Definitivamente me tengo que ir. Se acabó la carga. Morí. Putarca, te voy a quedar a almorzar. Bueno, si me invitas. Claro que sí, aparte que va a estar dos horas aquí, tiene que manejar tres horas. Almuerza con nosotros y así ves los animales. Ale, quisiera ver el trabajo de ella, a ver si me gusta. Claro. Pero buscal. Putarca, yo estoy siguiendo. Bueno, en estos últimos días, ve más que atrás. ¿Por qué? Últimamente no te sientes inspirada. No, últimamente no, desde ayer y creo que otro día más atrás porque hice unos videos para... fuera de mi contenido. Pero Putarca, ¿sí Putarca de P? ¿Y con K? ¿O Putarca con C? Putarca con C. La Putarca. A la Putarca, ahora sí. Porque me sentí muy atacada y tuve que responder. ¿Por esta misma persona? Sí. Ay, hija, pero ya no le dediqué más. No, pero como están diciendo que quiere conocer pues lo que hago y tal y cual, pues le digo que mira un poco más atrás. Putarca con K. ¿Está lloviendo? Va a llover. Va a llover. Tico es donde de verdad es. Ay, Dios mío. Bueno, ya vamos terminando. Le enseño a la Putarca todo a la finca. Prepárame el palo, Luis. Dame el palo. Es esta. ¿Vas a recoger huevos? Espérate, vamos con la Putarca y transmitimos. ¿Ese tú también? O tú quieres ir a recoger huevos solos. No, vamos juntos. Vamos juntos. Ale, quiero ver cómo está quedando la cocina. No comas ansia. Aguanta un mes, deja que te han puesto todos los... Ya te sigo. ¿Ya? Esperen que esté puesto todos los azulejos, toda la cosa, el backsplash, que esté todo. Soy bello. Ya los electricistas están poniendo las luces. Esperen para que vean todo bonito. El trabajo terminado. Claro, porque si no empiezan. Ah, yo quito eso. Ay, a mí no me gusta. Ay, qué oscura está. Ay, qué rincón más feo. Ay, porque no está terminado. ¿Viste? Entonces, dame un break, dame un chance, amor. Verónica es tremenda. Ay, ese perro que grande. Si coge a Giovanni lo ripea. Chacha. Dice la gente. Lo que pasa es que no se puede ripear porque ustedes saben. Porque es un Yarey que ya vino ripeado. Ya está desfocatado hace años. Él tiene que no ripee. No, pero no. Ella es increíble. Gracias. ¿Quién lo dijo? Vescosme Yayi. Yayi, gracias, mi vida. Está loca, ¿no? Ah, pobre. Todo sea impacto de impacto. Está loca. Sí, las 66 mil milenios. Tengo que irme a cocinar, Yuli Cuba. Qué bello esa cocina, milagre.